... ¡Cuj! Siéntate con nosotros... ¿Y a qué hora dices que llega el señor Luis? ¡¡Malabora al señor Luis! ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¿Qué? ¡Que cómo se llama! Mira, yo creo... ¡Turo crees cien Dios! ¡Así que acañada! ¡Venga! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién? ¿Cómo que quién? ¿O te crees que yo me chupo el dedo, eh? No se mueve una sola hoja en esta casa sin que lo den estos ojos que han de llevarse la tierra. ¡Vamos! ¿Desembucha? Mira, bolita, es que tu hermano cree que estás enamorada. ¡Enamorada! ¡Sí! ¡Enamorada! ¡En celo! ¡Coliendo con lugares oscuros! ¡Dios! ¡Qué tontería! ¡Oye! ¿Hueles a perfume? ¿Desde cuando te perfumas? Ahora que caigo Vittorio, ayer la convocaste. Y anteayer tampoco. Y el lunes tampoco. ¡Vittorio! ¡Vittorio, que aquí está pasando algo muy gordo! ¡Vittorio! ¡Vittorio, que no seas pesimista! ¡Que nadie no seas pesimista! ¡Muy gordo! ¡Te lo digo yo! ¡Me juego a la sotana! ¿Quién es ese desgraciado? ¿Es... el hijo del alcalde? ¿Es el hechuguino que dice en el casino que los curas nos vestimos de carnaval para los funerales? ¿Qué es? ¿Es ese? ¡Me he oficido no van por ahí los pies! ¿A qué escargo el médico? ¡Ese! ¡Ese hijo de... de su madre! ¡Es el pringam! ¡Ese hijo de... ¡Vittorio, que vayas! Si la religión es cosa pasada de moda, ¿vale? Dios solamente es una idea para los neuróticos que ha sido sufrida con ventajas con la vida de la verdad del revés. ¡Ese es el cretino! ¡Ey! ¡Quiero confesar! ¿Qué? ¡Quiero que me confiences ahora mismo! ¡Ay! ¿Cómo esas tenemos, eh? con que amparándome en el secreto de confesión. Aquí está pasando algo amigo el obitorio. Quiero confesar. Muy bien, me acuéntanos. Me acuéntanos. ¡Muerda! ¡Tú, mi puerta! El secreto de confesión. ¡Fuera! 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 Amén, María Purísima. Sí, pecado concebida. Venga, venga, venga. ¡Aleguien aquí! Yo... Yo me acuso. Sigue, hija mía, sigue. No tengas temor. Dios, eres todo misericordia. Así sean tus pecados más numerosos que la arena del mar, te serán perdonados. Yo... he pecado contra el sexto mandamiento. ¿Qué ha dicho? ¡Qué ha dicho el sexto mandamiento! ¡Dos días! El sexto mandamiento. ¡Dos días! ¡Dos días! Gracias.